Hola, mi nombre es Lali González, soy actriz, soy paraguaya. Mis comienzos, bueno, yo empecé cerca de los 18 años a estudiar teatro, empecé en las tablas y también a la par estudiaba Derecho, soy abogada. Y en el 2010 ocurre, bueno, lo que se llama Siete Cajas, la película en donde me invitan a mí a participar del film, que es donde da un giro inesperado, y en donde yo finalmente me pude animar a elegir esta profesión como única. Dejé el Derecho y hoy puedo decir que vivo haciendo lo que amo, lo que amo de verdad, que es la actuación que me lleva por todos los lugares del mundo. Y vos que estás del otro lado y que tenés ganas de cumplir tus sueños, mi consejo desde el corazón es que sepas qué es lo que no querés ser y lo que no querés hacer. Y también creo que es sumamente importante tener el coraje de renunciar a las cosas que nos impiden a cumplir nuestros sueños. Chao. 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 ¡Gracias!